Hola, quizá tú me conoces como Tyson, pero yo no me llamo así. En este video conocerás mi historia desde que empecé a hacer contenido del 2019 hasta el día de hoy, finales del 2024. Es complicado para mí hacer este video por recordar todo lo que he tenido que pasar, pero lo hago para que aprendan algo bajo mis errores y el esfuerzo que le he puesto todos estos años creando contenido. Gracias, gracias Tyson. Muchas gracias Tyson, tiene buen corazón. No, en serio. Ha pasado mucho tiempo desde que algún día conté un poquito de mí, así que si te gustaría que continuemos con este tipo de videos, solamente deja ese like para poder llegar a la meta de los 7000 likes y continuar con la segunda parte. Así que prepárate, porque sin nada más que decir, vamos a comenzar. Empezaremos un poco por mí, por mi nombre. Yo no me llamo Tyson, mi verdadero nombre es Mijael. Ya más adelante les contaré por qué le puse este nombre al canal y también decirles que yo soy de Perú, ya que hasta el día de hoy algunos no lo saben. Ahora sí, comencemos. Todo empezó en el año 2018, cuando yo acababa mis estudios del colegio. Y luego había terminado ya mi carrera de universidad. Que por cierto, estudié publicidad y acabé mis estudios en el país de España, Madrid. Todo había acabado muy bien, siendo uno de los mejores de mi carrera. Trabajé en importantes agencias de publicidad en mi país, hasta que en los tiempos libres quería jugar algo para pasar el tiempo. Y es así como conocí el juego para celular Free Fire y me entretuvo muchísimo. Pero pasó el tiempo y no me sentía cómodo en mi trabajo, ya que por ser alguien destacado, sentía que me explotaban, trabajando horas extras sin reconocimiento económico. Lo que me afectaba todo esto era de que yo en ese momento no solamente trabajaba en eso, sino que me preparaba físicamente para poder competir, pero debido a esas horas extras no podía llegar a hacerlo. Y eso me frustraba. Poco a poco todo esto me puso triste, y gracias a la ayuda de una persona cercana que tenía en aquel entonces, me impulsó a tomar una fuerte decisión de abandonar mi trabajo y empezar a crear videos de Free Fire. No te pierdas este video si estás empezando con Free Fire, o si ya tienes algún tiempo jugando a Free Fire, quizás te puede servir mucho estos consejos que yo utilizo al momento de jugar. Para esto, yo me puse el nombre de Tyson, ya que era mi mascota, que me había acompañado todas las madrugadas de tareas en la universidad. Pero tristemente, días antes, por un error de la veterinaria, mi Peeble Tyson había... fallecido. Tenía muchas cargas emocionales en aquel momento, no solamente de mi mascota, sino que la decisión de renunciar a mi trabajo sorprendió a mi familia negativamente, en el que miraba sus caras de decepción. Escuchaba comentarios negativos, de que habían invertido en mí para nada, de que busque otro trabajo, y muchas cosas que en su momento tuve que afrontar. Debido a toda esta carga que tenía, yo sabía que si me ponía a hacer contenido, iba a dar mi 100%. Es así como en el 2019, comencé haciendo contenido de todo tipo. Recuerdo que hacía agendas semanales, traté de castear salas competitivas, intenté ser jugador profesional del juego, y muchos tipos de videos. Ninguno daba el resultado que yo esperaba, al menos en ese entonces, pero como yo les dije, daría mi 100%. Es por eso que lo intentaba todos los días, sin hacer daño a nadie, ni hablar mal de otras personas. Hasta que un día, estaba en el juego, y se me ocurrió ingresar a Escuadras del Mundo, para ver cómo reaccionaban los niños a los pases veteranos que yo tenía en mi cuenta. Y es ahí que toda mi personalidad enganchó 100% a mi audiencia, y es como así me dio la oportunidad de crecer, llegando en tan solo una semana de 10.000 a 100.000 suscriptores. Te dejo, espero que te haya gustado el regalo, y nada, veteranos por siempre, crack. ¡Vateranos por siempre, crack! ¡Oyente! ¡Adiós! Todo esto parecía una locura, es por eso que tenía que esforzarme al máximo, es por eso que cuando comenzó esto, yo no dormí por varios días, creando videos y yo mismo editando todas las madrugadas. Esto tendría resultados, en el que poco tiempo Garena se puso en contacto conmigo, invitándome en el año 2020 a formar parte del programa de influencers de Free Fire. Me acaba de llegar chicos, la nueva Vector, cracks. La nueva Vector que está muy buena, muy buena. Así poco a poco, iba pasando el tiempo, y desde ahí hasta el día de hoy, nunca dejé de subir videos, nunca me rendí por más días malos que pasaban, siempre me reinventaba para continuar con todo esto. Aquí se prepara Tyson, que salta, después a 25, el Frank casi lo liquida por completo, ahora es uno para uno que está ahí, Zorrosiste que aguanta, gira, trata de castigar, pero fallaba el tiro. La UCI, el cambio de arma rápido, pero no lograba contactar, ahora sí le están llegando los dos, querían uno por uno. Polar que se prepara de aquí, aún queda eliminado y yo te pregunto esto ahora, ¿qué tenemos? ¡Tenemos un bullo para el equipo Typa! Ya recuerden que Tyson es el mejor buscando IDs de Free Fire, el mejor buscando cuentas, uno de los mejores creadores de contenido que todo el mundo está. Y pero mira contra quién se enfrentaban, se enfrentaban contra el poderosísimo e inigualable Aquiles. Pero algo que deben de saber es que enfocarte tanto me llevó a pagar un costo grande que muy pocos están dispuestos a pagar. Perdí a mis amigos por la falta de tiempo, fue mi culpa. Perdí a mi única amiga y pareja por falta de tiempo, fue mi culpa. Me alejé de mi familia por no tener tiempo para las reuniones familiares, también fue mi culpa. Después de sufrir en las amistades, en las parejas, en lo familiar y estar abajo, decido tomar todo esto como combustible y crecer aún más. Y así llegaría a cumplir los 3 millones de suscriptores. Recuerden que el tiempo no perdona, así existan problemas cuando estás en este camino de crear contenido, así te pasen cosas malas. No tienes tiempo para relajarte y afrontar tus problemas personales. Tienes que brillar así estés pasando una ruptura, pérdida de un familiar u otra cosa más. Así seguí creando contenido, conocí a otros youtubers que invitaron a jugar con ellos y participar en sus eventos, que fue algo muy bonito. Un perroncito que cae eliminado en la tercera partida que no le ha ido muy bien, Tyson, pero bueno, Tyson. Oh, loco, yo cuando veo los videos de Tyson, pero no tan duro, está haciendo desastre en esta, yo creo que sabes quién le dio los poderes. Gracias a todos ustedes mis suscriptores, poco a poco todo ese esfuerzo que hice por 2 años, ya empezaban a verse los resultados, en el que me compraría mi carro, que tanto de niño había yo soñado, que era un camaro. Poco a poco me di cuenta que empezaba a ser referente no solamente de niños, jóvenes, adultos, suscriptores, sino hasta creadores de Free Fire, que me empezaban a preguntar cosas de mis logros. Esto me motivaba cada vez más, seguir creando contenido, ponerme metas nuevas, como mudarme, salir de casa de la familia. Esto no iba a ser fácil, pero no iba a ser imposible. Más de 25 años viviendo en mi hogar, Grax, ha llegado el momento de mudarme. En este momento no se ve bien, pero acá estoy llevando mi PC. Y nada loco, hoy día no hay directo, deségueme lo mejor, ustedes y yo contra el mundo. Mirar atrás por un momento era muy impactante, por tan fuerte que he sido, que ni yo mismo me lo creía, ya que no parar a pesar de todo, era algo que me llevó a donde estoy al día de hoy. Pero si se preguntan, no he pensado en dejarlo todo, no he pensado en rendirme. Pues sí, pero de esto se trata la vida, de alguien que quiere seguir creciendo, de que algo quiere, algo le cuesta. La fama no es tan fácil. La ansiedad, que no te deja dormir por las noches, es insoportable, pero es algo que yo he afrontado. Así es, como ahora estamos en busca de esos 4 millones de suscriptores. No sé si este video lo dejaré por días, o luego de subirlo, de repente me arrepienta y lo acabé borrando. Ya que a mí, en lo personal, no me gusta contar nada. Pero siento que les debo tanto a ustedes, y por eso, que lo hago.